Solamente una vez que un recuerdo brilló la esperanza Un poco de esperanza que aún hay perdido, te hizo alejar Un poco de esperanza, siempre cae el alma Toda luz en total renunciación Y cuando ese día no me avisa, te lo que te llamaste Hay un poco de esperanza que cantar el micrófono ¡Gracias por ver el video!